Buenas gente, bienvenido a su gameplay de Call of Duty Modern Warfare. Modern Warfare? Estamos ahí jugando la beta abierta en Playstation. Esta es la primera vez que entro al juego. Estuve mirando las opciones y demás que hay. Había puesto la consola en español a España para ver si me tomaba el juego en español. Pero por lo visto no me ha dejado, gente. Así que lo estamos jugando en inglés, ¿no es cierto? Y bueno gente, vamos a... ¿Dónde está el crossplay ganable? Ya sale. Vamos a jugar unas partidillas. Estoy jugando con ratón y teclado en esta ocasión. Ya que la verdad yo con el mando... Soy un poco malo la verdad, hay que admitirlo. Y personalmente para la gente que dice que es más fácil con el ratón y el teclado. Yo lo que les puedo decir es que... 5 años jugando con ratón y teclado a 5 años jugando con el mando es lo mismo. Ya ahí depende de cada uno ser más o menos bueno, entre comillas, por decirlo así. Y yo que no tengo casi experiencia con mando me cuesta muchísimo. Entonces bueno, estoy aprovechando esto de que se pueda... De que se pueda usar ratón y teclado, gente. Así que bueno gente, vamos a ver a ver que nos podemos activar aquí. Ya parece que las otras rachas están bloqueadas. A ver, los personajes que nos van para elegir. Esta está bueno. Vamos a ver la otra. No es negro, se ve chingón. Bueno. Custom position. Emblema. Bueno, eso lo vamos a ver después, gente. Vamos a darle a play. Esto no sé qué es. No sé qué es esto. NVG. No me idea qué es. Filtre. Ahí está. Esto quería yo. Quería elegir. Vamos a elegir este, gente. Capturar los cuarteles, dice. Dominación. Sí, creo que este está bien. Esperá. Que me busque solamente eso. Y le damos que play. Bueno gente, vamos a buscar partida. Estaba viendo, me metí en una, pero... Parece que no... No me tomó el mouse, gente. No sé qué onda. Así que bueno, estoy probando... De nuevo. A ver si ahora sí la toma. Ah, no había activado el coso, el ratón y teclado, por eso no... Bueno. Ahora ya tendría que estar solucionado. Estamos jugando en un modo... Toma de cuartel o algo así, 10 contra 10. Vamos a jugar con un poco de ping-pong, lo visto. Pero bueno, yo quiero jugar mi primera partida. Y ver qué tal, qué tal si nada. Lo tengo el juego... Pero ordenado en... En... En PC, gente. Lo tengo ordenado en PC. Este... Y... Y bueno, eso. Lo tengo ordenado en PC y... Lo vamos a estar subiendo al canal. Soy el único con ratón y teclado. Al final no sé cómo será eso. Si lo van a hacer de que... Que sencillamente... Se juegue... Con ratón y... La gente con ratón y teclado y coso junto. Porque por lo que se ve hay gente... Yo estoy jugando ahora con gente con mando. Y no me emparejó con gente con ratón y teclado. Así que ni idea. A ver, Gastón. Esa es mi personaje. Eso estaba bueno jugarlo en español. Pero bueno. Mire más o menos si se podía ponerlo. No se puede ver nada. No se puede ver nada. Estaban todos silenciados. ¡A la mierda! ¡Qué lento que hay para apuntar! Se ve raro. No sé cómo lo verán en el video. Yo creo que yo lo veo raro. Lo veo extraño gente. No sé por qué. La maña de recarga. La maña de recarga. Pasa el Motion Blur. Vamos a quitárselo. Pasa el Motion Blur. ¡HQ contestado! ¡Granada! ¡Habllo del programa! ¡Es eso! ¡Por eso! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Disapplen todo el HQ. Reinforzos subidos. El siguiente HQ a la entrada. ¡Erruy! ¡Aelen suave. ¡Ahora! ¡Ala ¡Ala! ¡Ala! ¡Misar a la medida! U.H.Q. establecido. U.H.Q. está verde, ponle un movimiento. U.H.F.I.C. está aquí. Estamos tomando la U.H.Q. ¡A la verga! Es como un modo donde sencillamente vamos respameando en determinado tiempo, ¿no es cierto? U.H.Q. está cerrado. Recruit. U.H.P. está cerrado. ¿Qué? Ah, mira. Interesante. Enemie personal, radar in the air. Watch out! U.H.Q. está cerrado. U.H.P. 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 está cerrado. ça cerrado. U.H.P. está cerrado. U.H.P. está cerrado. Uy, me reventaron. Un poco de fuego de su presión. No mames, vente. La asistencia. Ya saca asistencia por poca su presión. Conmovamos la... Ah, anteúltimo. No mames. Ahí hay uno. ¿Qué otra arma lleva este? Creo que lleva una... Sí. Un cofetado. Y no murió. ¿Tienes el marker? No mames. ¡Ah! Buenísima. Buenísima. Qué buena mira ahí. Tiro la mirita por acá. Si. No. ¡Ahh! ¡No! ¡Ahh! ¡Oh, muy bien! ¡Piu! Amén. ¡Suscríbete! ¡Bip,ip,ip! ¡I got a UAV on station. ¡They've taken the HQ! ¡I must be able, uh... This is Jaguar 3-0, valid copy. UAV beginning flyover. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al nuevo H.Q. ¡Suscríbete al Clambo! ¡Friendly UAV, sobrehead! ¡Enemy cruise missile, encomo, take cover! ¡Enemy UAV, sobrehead! ¡Enemy personal radar en el aire! ¡H.Q. es online, ¡secure! ¡Enemy UAV, sobrehead! ¡Enemy UAV, sobrehead! ¡Enemy has captured the H.Q. ¡Friendly UAV, sobrehead! ¡Suscríbete al Clambo! ¡Mira como me estaba esperando el rata, boludo! ¡Es bueno, a ver si está chingado! ¡Oh! ¡Joder, su puta madre! ¡Ahí maté a uno! ¡Enemy UAV, sobrehead! ¡No, de caerá es malísima la armada! ¡Enemy UAV, sobrehead! ¡Muy mala de caerá! ¡H.Q. activa, move to secure! ¡They're capturing the H.Q. ¡Go! ¡Enemy has captured the H.Q. ¡Aline cruise missile, away! ¡Ah! 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 ¡Bueno! ¡Ah! 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 Bueno, para hacer la primera partida, gente, no está nada mal, matamos 12, 15 asistencia! ¡Ah! 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 Estamos bien! Hay que ir agarrándole el ritmo, hay que ir viendo el tema de las armas y eso, pero sí, de momento, de momento está bien, está bien, me gusta. Así bueno, gente, nos estamos viendo en un próximo gameplay. ¡Salute!